Bueno, son jugadores con mucha calidad, pero quiero saber si Kim me gusta eso. No, hay un tema. Porque tú desprecias la calidad de Messi, Neymar y Agüero. No, no le desprecio, pero solo te digo, me parece imposible que Neymar va a volver a Barcelona. Y no creo que van a fichar a Kun Agüero. Álvarez. Porque yo creo que Dembolo está haciendo bien. Dembélé está más fuera que dentro. ¿Por qué dices tú eso? ¿Por qué lo dices eso? Yo creo que a Ronald Koeman le gusta mucho a Dembélé. Koeman está más fuera que dentro. Ya van dos. Ya van dos. ¿A quedar solo, José? No, no, cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí, tiene que tener cuidado con eso. No, no, no. Por supuesto, respeto la opinión de Dembélé, que es un gran jugador. Pero es que ahora mismo con Koeman hay muchas dudas y el tema de fichajes influye. Entre muchas otras cosas. Pobre Jopre de la final de Copa. Yo tampoco me puedo meter con eso porque tampoco sabe mucho de Barça, ¿sabes? Entonces... A ver, no sabéis de Barça, me voy a empezar a opinar aquí como si supieses todo. Pero está mentirado. Pero de eso de conocimiento se lo ha mentirado. Parece imposible. Es como la mía hablando de Sonari. No, qué mal lo ha hecho el 70%. A ver, por favor. De victorias. Hay la sensación con Neymar, claro. Noches como la de hoy. Ves partidos como el que ha hecho Neymar. Y realmente dices... Uf, todavía está para noches grandes como la de hoy. ¿Lo dudabas, Kim? ¿Eh? ¿Dudabas? Bueno, es un jugador que al final tiene momentos en la temporada en la que... Motivado. Ya, seguramente. Tienes que explicar... Bueno, mira, hay una maniobra aquí... El Barça es tu motivado. Hay una maniobra que es, primero, tienes que justificar muy bien el retorno, el hecho de que ya no esté Bartomeu y que ahora con Laporta, porque se fue con Bartomeu y Laporta lo recupera y se evita lo del pasado. Y sobre todo la batalla judicial queda todo arreglado, se perdona, tal. Con ese ejercicio yo creo que los culés, los pocos, entre ellos el Lobo, que todavía tienen dudas y tal, yo creo que se convencerían de que Neymar obviamente tiene sitio. Sería la forma de retener a Messi, obviamente, más Kun arriba, porque es el 9 ahora mismo que está en el mercado a coste cero, más allá de su salario. Con lo cual la operación, si me dices, lo quieres, hombre, antes que no tenerlos, absolutamente, absolutamente. Correcto. Siguiente. ¿Será el PSG capaz de dejar marchar a Neymar a final de temporada? Y más si, como vienes anunciando, Mbappé se va al Madrid. Esta no, Kim, la siguiente. No, no, es que es la siguiente, Kim. Por eso. No, es que aguante esta temporada. Aguantar una temporada con el Kun y luego para la siguiente con Neymar ya, ¿no? O sea, pierdes a los dos, el PSG se puede permitir a Mbappé esta temporada y a Neymar la siguiente. Imposible. Acaban contrato en dos años, los dos. Imposible. Claro, es que acaban los dos el año que viene. Acaban contrato. Claro. Si puede permitir el Madrid el lujo de perder a Sergio Ramos esta temporada, acaba contrato. Bale, la que viene. O sea, son cosas que, ¿no? Están... Es que es incontrolable. Si aguanta la presión, que supone no querer renovar durante un año. Sobre todo con el PSG, ¿cómo funciona con los que no quieren seguir? Es como ves la experiencia con Rabiot, ¿no? Claro, en el PSG es los que no quieren seguir. Se ponen en el PSG ante estas situaciones. Entiendo que es Laporta, que han empezado de cero las relaciones con el PSG, que es Neymar, que también tiene buen feeling, que Neymar y Messi están en permanente contacto, que hay una corriente de opinión en Barcelona muy fuerte y no es Baladín, no es casualidad. Que ahora mismo haya mucha gente empujando para volver a ver con buenos ojos un retorno de Neymar al Barça. José Álvarez fue el primero que realmente aquí lo contó. Y obviamente después de noches como esta, dices, pues que iría de maravilla. Iría de maravilla. Que Neymar no se ha olvidado de jugar al fútbol. La genialidad de Neymar no se ha olvidado. La edad de Neymar, también te digo, y sufre muchos golpes en el tobillo y las destinas. ¿Cuántos años tiene Neymar ahora? 28. El Barça de fichería es con 30. Tiene 29, llega con 30. Claro, con 30, cuidado, eh. No es lo mismo, también te lo digo. Le llegó con 29 al Madrid. Sí, pero hasta llegaría con encima uno más, 30. Siempre que dice, Rocio, 29, 30, digo, con 29 llegó. Sí, pero Neymar no va a llegar con 29, va a llegar con 30, si es que llega. Claro, llega con 30 y las contraindicaciones del prospecto. Si es un genio, si lo sabemos todos. Y cuando juega como hoy da gusto verle arte. Pero ¿cuántas veces estás esperando ese Neymar y no aparece? Por sus historias... Si tú quieres a Cristiano y tiene 36. No, claro, pero la diferencia es que no se distrae por el campo. El problema de Neymar es que se distrae. No, yo creo que Neymar se distrae cuando no se divierte en el campo. ¿Y por qué no se divierte?